Hola, ¿cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo o escuchando. Tú sabes que nosotros como marketers debemos estar atentos a todo lo que nos ayude a tener conversiones. Sobre todo en el marketing de afiliados y en el marketing CPA son dos cosas que son no importantes, sino vitales para nuestros ingresos diarios. Y debemos aprovechar cada pequeño paso que nos ayude a convertir mejor. Quiero hablarte específicamente de las notificaciones. Tú sabes que Facebook tiene notificaciones, que ahora está muy muy en boga el ver las notificaciones porque la verdad es que están funcionando muy 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 bien. Y quiero mostrarte un plugin para WordPress que se llama Reengager. Reengager lo que hace es ponerte una notificación en una página. Esta es su página de ventas, quiero que la veas. Aquí está la presentación, está la presentación en inglés. Esta es la presentación, bla 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 bla. Ya sabes que siempre nos presentan súper bien. Viene ahí cuántas tabs o aplicaciones tienes abiertas en tu browser. Nosotros tenemos un montón de aplicaciones, solemos tener muchas. Entonces lo que hace este plugin es en tu sitio donde tú quieras vamos a poner una notificación de alerta. Ese es lo que es Reengager. Por ejemplo, ves aquí te pone fácil de usar para WordPress. Puedes configurarlo en solo unos cuantos clics, lo cual es verdad, lo hice de ello. Tiene video training paso a paso. Esto es lo que hace, mira. Ves aquí tienes tus ventanitas abiertas. Y aquí te pone notificación, notificación. ¿Ves? Esto llama la atención de la gente. Llama la atención porque estamos acostumbrados a las notificaciones y no resistimos ver una notificación. Es superior a nosotros, hay que verlo. Hay que verlo al momento porque somos así. ¿Vale? Entonces aquí nos lo pone. Pone... Este es el entrenamiento de Tim. Ahí está, ahí está. Hace más cositas. Hace bastantes cosas en realidad. Cuesta 37 dólares. No hay upsells. Es simplemente este plugin. Y como está todo en inglés, te lo voy a mostrar en español. 37 dólares. Mira, es este. Lo puse yo. Es este, Reengager. Lo puse en mi blog de pruebas. Ya sabes que tengo un blog de pruebas con un montonazo de plugins. Que voy probando antes de mostrártelos. Es este. Simplemente lo subes. Aquí está Reengager. Y te aparecerá este botoncito. Voy a abrir mi sitio. Es este mi sitio. Es el que todo el mundo sabe. Bueno. Estas son las campañas. Puedes adicionar una nueva campaña. Hace muchas cosas. En los settings no tienes que poner apenas nada. Eso lo te pide. Si deshabilitas todas las campañas. Le das clic. Y si haces una campaña para que se ejecute en todo tu sitio web. O. Si vas a usarla para un post o una página en especial. Tienes que poner un shortcode. Yo he puesto el test Reengage. Para ponerla en todo y hacer la prueba. O. No usar ninguna campaña para todo el sitio web. Eso es lo que tú quieras. Si le pones esto. Tienes que hacer una campaña por página, por post o como quieras. Y si le pones el para todo. Aquí te pondrá la lista. De las que tienes. Y tú la eliges. ¿Vale? Vamos a dar una nueva campaña. Una vez que ya está instalado no tienes que hacer nada más. Y hace un montón de cosas. Puedes elegir lo que va a ser tu campaña. Vamos a poner aquí. Prueba. Lista privada, por ejemplo. Y aquí. ¿Qué va a hacer? Que no haga nada. Que abra un pop-up en HTML. Que use una imagen, vídeo. De YouTube, de YouTube, de Vimeo, Google Maps o una URL. O muestre u oculte elementos. A mí me gusta esta. A mí me gusta esta. Aunque tú puedes usar esta. La que tú quieras. Simplemente tienes que hacer. Seguir todas las instrucciones. La verdad es que es muy, muy, muy fácil. Voy a poner esta porque es la más rápida. ¿Ves? Y aquí imagen o vídeo. Entonces aquí te dice que pongas el vídeo o la imagen en este formato. Si es una imagen, tu dominio, imagen, jpg. Si es un vídeo de YouTube, YouTube, watch, bla, bla, bla. Si es de Vimeo o si son mapas. ¿Vale? Yo voy a poner un vídeo. Un vídeo de YouTube mío. Que tengo preparado ya. Ese vídeo que he preparado es este. De Elementor. ¿Por qué de Elementor? Porque este blog que tengo de pruebas habla mucho de Elementor. Entonces lo voy a compartir. Copio. Me voy a mi sitio. Aquí lo pongo. Ya está. Lo voy a parar porque me está haciendo ruido. Ahí. Ahí. ¿Vale? Puedo elegir un color de fondo. Le voy a elegir el color rojo, por ejemplo. Me gustan mucho los rojos. Son azules que se ven más bonitos. Así. Y puedo poner un call to action. Voy a poner un call to action. Aquí. Está en el botón. Va a aparecer un botón en la parte de abajo. Ahora lo verás en acción. Y lo voy a poner. Descarga. Elementor. Elementor. Pro. A precio de saldo. Por ejemplo. Luego el color de texto lo voy a dejar en blanco. La fuente la voy a dejar a 18. El fondo del botón lo voy a poner en rojo. Y luego la URL donde quiero que vayan. Como quiero que compren el plugin. Pues les voy a poner mi lista privada. Aquí le pongo la URL de mi lista privada. Lo puedo hacer que abra una nueva ventana. O que cierre la que está navegando. Pero le voy a poner que abren una nueva ventana. Luego viene el tiempo de activación. En milisegundos. Si le doy 3 son 3 segundos. Vamos a ponerle 2. Porque esta es una prueba. Y luego cuán rápida va a ser la velocidad de milisegundos. Para que se lance la acción específica de re-engage. Lo voy a poner en 500. Es decir medio segundo. Luego que tiene que decir. Una notificación. Está bien. Así me gusta. Puedes cambiarla. Puedes poner aquí un corchete. De este tipo. O lo que quieras. Pero bueno. Para la prueba lo vamos a dejar ahí. Luego viene el page title. Que es el destello. 3 segundos. Vamos a ponerlo en 2. Para que sea más rápido. Si voy a activar un favicon. Le he puesto que sí. Para que ponga el por defecto. El favicon es blanco. Se ve blanco. Vamos a ponerlo en que sea rojo. Vale. El texto que sea blanco. Círculo. Top left. Y yo puedo ponerle mi propio favicon. Le voy a dejar el que tiene por defecto. Y ya está. Eso es todo. Le voy a dar a publicar. Aquí va a aparecer el shortcode. Publicar. Ya está. Es el. 1.05. Bueno. Da igual cual sea. Me voy a ir a las campañas. Todas las campañas. Ya que tengo aquí las dos. Probarista privada y test re-engage. Y voy a los settings. Y le voy a decir que ponga prueba lista privada. Vale. Y guardo cambios. Esa que acabamos de hacer ahora mismo en directo. Voy a abrir mi sitio. Abrir una nueva pestaña. Aquí. Y voy a subir un poco la. Esto. Para que lo veas. Porque esto es lo que quiero que veas. Ahí. Le voy a dar clic. Ahí está. Videos impactantes. Vamos a esperar a que pasen los segundos. Y yo me voy a ir. Como si yo me fuese. ¿Ves? Me voy a ir por ejemplo. A esta otra. Y quiero que te fijes. Aquí. ¿Ves? Ahí está. Una notificación. Y yo lo veo. Hay una notificación. Una notificación. Conforme yo me mueva. Veo la notificación. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue? Le voy a dar clic. Y se va a abrir esto. Lo que yo le dije. Que abriera. El video. Con. Lo que yo estoy mostrando. Que es Elementor. Y aquí viene. Descarga Elementor. Proba precio de saldo. Si yo le doy clic. Aquí. Lo pueden cerrar. Mira. Este botón de cerrar. Le doy clic. Y me va a ir. A la lista privada. Que es. A donde yo los he mandado. De modo que. Cuando tú envíes el tráfico. Aquí. Mira. Fíjate que. Lo voy a subir. Ahí está. Y está. Con. Reproduciéndose algo. Eso está muy bien. ¿Vale? Entonces tú tienes que enviar tráfico sin más. Y se acabó. Vale. Lo voy a cerrar. Clic. Y ya está. Y sigo con. Videos impactantes. Videos con PowerPoint. Builder alt. Como que sigo con las keywords. Autoblogging. Fuentes. Si te fijas. Son todos los vídeos que voy subiendo. Porque. Tengo otro plugin activo aquí. Que hace que. Suban. Los vídeos que estoy poniendo. En. En mi canal de YouTube. Pero bueno. Ese es otro. Lo que quiero que veas es esto. El ringage. Sirve. Funciona. Porque la gente. Estamos muy acostumbrados a revisar. Al momento. Las notificaciones que nos llegan. Entonces tú. Lo pones en tu sitio web. Si no quieres que pase ninguno. Ninguno. Te vas a. Las páginas. O a los post. Vamos a poner aquí los post. Por ejemplo. En. No limpies con. Voy a buscar unos. Que sea de. Builder alt. Perdón. Elementor Pro. Este lo voy a dar a editar. Y aquí. Voy a poner el showcode. Que está por aquí. Lo voy a abrir. En una piste ya nueva. Voy a copiar el. El showcode. Lo copio. Voy aquí. Y lo pego. En. Con la vista. Vamos a ver. Con este bloque. Editar como HTML. Y lo voy a poner. Aquí. Ya está. Voy a ir a la visual. Y ya está. Cuando yo lo ejecute. De esta previa. Voy a subirla. A ver si. En cuanto lo lea. Ahí está. Me voy a mover para acá. Lo voy a cerrar este. Ahí está. Mira. Ahí está la notificación. En este post. Específicamente. Y se abre. Y ya está. Como ves. Es muy sencillo. Trabajarlo. Y puedes hacer muchas cosas. No solamente esta. Le dan clic. Y ya está. O lo pueden cerrar. ¿Vale? Muy sencillo. Y. Voy de nuevo a todas las campañas. Adicionar una nueva campaña. Puedes ponerle. Insisto. Un HTML pop-up. El tamaño del pop-up que tú quieras. Puedes poner aquí. Para que la gente se suscriba. Puedes poner aquí. Tu autor responder. ¿Ves? Muy sencillo. Lo demás. Ya has visto cómo funciona. ¿Vale? O puedes poner. Que muestre. O oculte elementos. Que también puede ser. ¿Vale? Este plugin. Mi lista privada. Lo va a tener gratis. Como siempre. Completamente gratis. Y los que no están en mi lista privada. Pues lo pueden comprar. Muy baratito. En mi lista privada. Efectivamente. Y además. Os voy a dar. También. Esto. Que son los vídeos. Tutoriales. En inglés. Eso sí. Pero es básicamente lo que hemos visto ya. O sea. Aquí viene cómo. Adicionarlo a WordPress. Cómo ponerlo. En páginas. Cómo poner un. Pop-up HTML. Como el que está diciendo aquí. Ahí está. O una forma de contacto. Cómo poner. El. Vídeo. Por ejemplo. Esto ya lo hemos visto. El image pop-up. Que es esta. El. Doerlex. Para una. Para un sitio externo. O cómo hacer. Una redirección. A una campaña. O cómo poner. Un inbox. En una campaña. Es muy fácil seguirlo. Simplemente tenéis que mirarlo. No hace falta que. Sepáis hablar inglés. Porque. El chico va siguiendo los pasos. Tal como lo hemos visto ahora. Entonces no hace falta. Que sepáis hablar inglés. Bueno. Pues lo voy a dejar aquí. Como ves es muy interesante. Este. Este tipo de plugin. Porque. Insisto. Estamos muy habituados a las notificaciones. Y a ir a verlas al momento. Entonces eso ayuda bastante. Pues. Te lo dejo aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has estado dedicándome para verlo. Espero que te haya quedado muy claro. Y que te sirva muchísimo. Acuérdate que cuesta. 37 dólares. Y mi lista privada. Lo tiene completamente gratis. Con el entrenamiento. Incluido. Lo dejo aquí. Te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para verme. Y te deseo muchísimo éxito. Nos vemos en el siguiente vídeo. De marketing. Para. Emprendedores en internet. Hasta la siguiente.